Es la primera vez que nosotros tenemos conocimiento de contar en nuestras manos con todas las actas de la Junta Militar durante la dictadura, digamos. Todo lo que han sido las 280 actas que empiezan en el 76 y terminan el 10 de diciembre del 83. Me parece que ese es un elemento sustancial porque son originales y digo, es un documento histórico seguramente y será también un documento jurídico en la medida que la justicia así lo considere, digamos, un elemento probatorio en la medida que la justicia así lo considera. No es que estábamos detrás haciendo una investigación ni que había una investigación ordenada por la justicia sino que es una decisión voluntaria del jefe del Estado Mayor de comunicarme a mí como Ministro de Defensa que se encontraba con esta información. A 30 años de democracia tenemos fuerzas armadas que son absolutamente distintas. Y el tercer elemento que yo destaco es la esperanza. Porque si hace 30 años podemos encontrar documentación de estas características después de tantos años, nada indica que no podamos seguir alentando que pueda existir en otros lugares documentación que ayude a complementar todo lo que estamos haciendo. Esta fotografía que se generó hoy acá, digamos, con los jefes de las fuerzas con todo lo que significan los organismos de derechos humanos porque yo creo claramente que estamos tratando de construir y encontramos el acompañamiento de las fuerzas armadas del futuro que es lo que queremos. Claramente en el resto de las actas, que son muchas como dije aparece que la detención de la familia Graver estaba directamente relacionada con la venta de papel prensa a los actuales dueños de papel prensa, digamos. Así que me parece que estaban las dos cosas en esa sintonía. Lo de ADEVA lo pongo en consideración porque me parece que es importante asumir esta idea de lo que significa que la composición de la dictadura fue cívico-militar, digamos. Hay un aporte de un organismo como ADEVA a todo lo que era el proyecto que estaba elaborando la dictadura. ¡Gracias!